y la madurez. ¿Marvin considera que se jugó con miedo ante México? ¿Esos dos partidos? No, no, no creo no vi miedo el nervio y el miedo son dos cosas diferentes, con más nervios que cualquier cosa. ¿Usted cree que esa fue la debilidad de la selección? ¿Que jugaron un poquito nerviosos? Puede que sí. ¿Marvin, qué ha pasado? ¿O estos equipos de EuroCross han avanzado demasiado? ¿O Nicaragua se ha estancado? ¿O Nicaragua ha retrocedido? Te pregunto esto por los marcadores, los resultados. ¿O es que los aficionados nicaragüenses no tenemos noción de lo que ocurre actualmente? No, yo diría que no tienen la idea. La Cheque República tenía chance de ganar de México y el partido quedó dos a una. Y si usted ve los rosters de esos dos equipos, la mayoría son muchachos que juegan en Estados Unidos. Nacido en Alemania y nacido en la Cheque República, pero han jugado colegial en Estados Unidos. Así que ya lo cambia a un nivel diferente que el de nosotros. Y también 6'4, 6'5, 6'6 cambia todo eso también. ¿Y qué tanto afectó la serie de factores como la lesión de Blandino, también el reclamo de Ramón Flores, el robo que también usted sufrió en el team house? ¿Qué tanto afectó en el rendimiento de la selección? Lo de Blandino creo que tuvo un poquito de ver con eso. Los muchachos lo abrazaron y bueno, se sintió como parte del equipo. Entonces eso afecta especialmente cuando él llega en el primer juego y tiene dos y y empuja tres carreras. Ya sacando ese bate de line-off cambia mucho. El robo, bueno, yo sé que cómo me afectó a mí. No puedo hablar cómo le afectó a ellos porque no no les pregunté individualmente, solo les pedí a ellos que se olvidaran de eso y que bueno, que hicieran su trabajo. ¿Y con Ramón qué pasó? ¿Qué podemos esperar de la selección? ¿Qué pasó con Ramón Flores? ¿Qué podemos esperar para el futuro de esta selección? Mucho positivo, o sea que el picheo de nosotros estaba tan jóvenes todavía y van a aprender más y solo para mí va a subir más, el nivel va a subir. Don Marvin, ¿qué pasó con Flores? ¿Qué pasó con él realmente? ¿Cómo? Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no jugó? Solamente hubo un fildeo malo. ¿Qué pasó con él realmente? ¿Por qué él dijo que quería jugar? Sí, solo habían tres posiciones para jugar y si usted ve los tres que estaban jugando hicieron su trabajo, entonces no nos dio oportunidades de jugarlo. ¿Qué es lo más recatable que tiene esta selección? ¿En qué? ¿En este torneo lo más recatable, lo positivo, pese a todo, lo más especialista? El picheo, bueno, el picheo hizo un tremendo trabajo y a la misma vez nos dejó un poquito planteado. La defensa se nos cayó un poquito también y eso era lo más fuerte que teníamos. ¿Has estado en este torneo? Entonces, vamos, bueno, como sigo diciendo que la experiencia nos va a ayudar mucho. Una experiencia como esta ayuda mucho. ¿Benal estaría dispuesto a continuar con este proyecto de selección nacional? Me gustaría, sí, siempre y cuando la familia esté contenta y se puede hacer las cosas de la manera que se están haciendo. ¿Qué se podría hacer a lo inmediato? Porque esto de las elecciones no es algo que se trabaja de la noche a la mañana, Marvin, ¿qué podríamos hacer de la noche a la mañana?